Amigos, pues gracias por estar aquí. Qué buena onda que van a trabajar en este gran teatro. ¿Qué les parece? Pues vienen la verdad bien contentos. Agradecí a toda la gente y aquí a los Copan Twins, que estamos al 100. ¿Qué puede esperar la gente este viernes 22? ¿Qué puede esperar? Pues puede esperar un look nuevo de Bucanas. Puede esperar a... Hay varias sorpresas porque vinimos bien preparados este viernes porque va a ser algo muy diferente. ¿Su música o solamente el look? Platique poquito. Va a ser un poquito de todo. No se sabe exactamente. Es una sorpresa. Exactamente. Es una sorpresa, mi raza. ¿Qué les parece el teatro, este espacio bonito con segundo piso, VIP, todo eso? Pues la marioneta es bien contento, primeramente, de estar aquí porque de tocar en fiestas de carne asada y llegar a tocar un teatro tan grande, pues creo que es un privilegio. Así es que vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a echarle todas las ganas del mundo. ¿Podemos ver sus uniformes? Por favor, si nos hacen el favor de ver sus logotipos. Ahí nos quedamos. Los reyes del movimiento alterado, Bucanas. Amigos, otra vez, una vez más, inviten a toda la gente para que este teatro se llene y queden 5 mil personas afuera. Así es, mi raza, vénganse en el viernes 22 de julio. El Nokia Tire va a estar perrón, puros agarrones. Bucanas contra buchones, RM contra Commander. Así es que nada por lo personal, todo musicalmente. Así es que vénganse a ver un show, perrón. Gracias, señores. Gracias.